Hola amigos, pues ya estamos con Jimena, estamos listos para platicar con ella, pueden saludarla como les decía, y bueno, ahora sí, permítanme hablarles de este tema del que tenemos hoy en la entrevista. ¿Cómo llenar botellas de agua, pero en lugares públicos? Bueno, para eso está aquí Jimena López, no sé si me escuchas bien, estimada Jimena, muy buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes, sí, te escucho bien, ¿tú me escuchas bien a mí? Sí, te escucho perfecto, oye, pues bienvenida a Ideas de Negocios, ¿me podrías platicar un poco de esta iniciativa que ustedes tienen, de esta empresa, de qué se trata, primero quiénes son ustedes como empresa, y después platícame de este proyecto que busca que el agua sea gratuita y que haya espacios llenadores en espacios públicos. Claro que sí, pues el que ya está más de 100 años en el mercado, es una empresa estadounidense, más de 5 años llegamos a México, lo que buscamos hoy en día es poder ofrecer estaciones llenadoras de botellas en lugares públicos, como bien lo mencionabas, la idea es que las estaciones permitan a los usuarios poder llevar consigo sus botellas llenadoras y de esta manera poder utilizar pues estas instalaciones y estas unidades que tenemos disponibles. En muchas áreas hoy en día ya hay muchas empresas del sector privado y público que se han unido a esta iniciativa y que buscan ofrecer agua filtrada a los usuarios. Excelente, entonces son una empresa estadounidense. Platícame un poco más de cómo llegan a México, qué presencia tienen, me puedes también decir cuántos empleados, este objetivo que tienen, pues cómo lo están dividiendo, cuál es el proceso que se va a llevar a cabo. Claro que sí, el que es una empresa de más de 2.000 empleados a nivel mundial, estamos específicamente en México cuando llegamos hace 5 años, es poder brindar este tipo de tecnología. Estas unidades cuentan con un sistema de filtrado y tienen un filtro específico para el carbón activado, lo que permite que pues las unidades filtren el agua, no tengan ningún ningún tipo de bacteria. Hoy en día buscarnos mucho más al sector privado en cuanto a temas de arquitectura, en cuanto a tomadores de decisiones en la compra, en la instalación de estas unidades, para que conozcan los beneficios que estas unidades pueden ofrecer a un corto, mediano y largo plazo. Estas unidades también ayudan en temas del medio ambiente, no solamente al usuario final o a la instalación donde se ponen, sino también en temas de medio ambiente, porque pues lo que buscan estas unidades es minimizar el desperdicio de botellas de plástico en el medio ambiente al no tener que utilizarla y ofrecer agua gratuita al usuario final. ¿Cómo es el modelo de negocio, Jimena, para tratarlo de hacer un poquito más comprensible, tratar yo de entenderlo? ¿Ustedes van a llegar con estas empresas o también tienen planeado con gobierno? ¿Cuánto cuestan estas unidades? ¿Cómo se instalan? ¿Me podrías platicar un poco? Claro que sí. Las unidades se instalan, la verdad, muy fácil, solo requieren de toma de agua y toma de corriente. Tenemos modelos también que no necesitan toma de corriente, se instalan solamente con toma de agua. Nuestro modelo de negocio se basa en un modelo donde las personas pueden fácilmente, a través de nuestros distribuidores, adquirir las unidades. Tenemos una red de distribuidores a nivel nacional y ellos son las personas que ofrecen estas unidades, bueno, venden estas unidades al usuario final o a las instalaciones finales. Hemos tenido algunos contactos con gobierno. Hace aproximadamente cuatro años se instalaron 610 estaciones llenadas de botellas en escuelas públicas en Chiapas. Tenemos un caso de éxito y un caso sobre cómo se instalaron y todo el beneficio que esto brindó a toda la comunidad en Chiapas. Ok. Entonces, hasta el momento en México, ¿cuántas llevan instaladas? No tengo el dato exacto de cuántas unidades tenemos instaladas, pero sí te puedo decir un dato aproximado del número de unidades que se instalaron el año pasado. El año pasado se instalaron un promedio de más de 2.500 unidades a nivel nacional. Entonces, bueno, esto nos da una cifra de que sí las empresas están buscando poder ofrecer a sus usuarios agua filtrada y algún beneficio que tenemos también en estas unidades es que estas unidades son de libre contacto. Es decir, que cuentan con sensores que al momento de que el usuario se acerca, la unidad proporciona el agua ya sea a través de la estación llenadora o del bebedero. Entonces, son de libre contacto. Ok. Está interesante este tema. Perfecto. Otra pregunta más es ¿cuál es la proyección de colocación para 2021? Y no sé si tuviera número de clientes actualmente. ¿Quiénes son los clientes o las empresas que se pueden acercar a ustedes? Y pues algún interesado también cómo los puede contactar. Claro que sí. Pues nuestra proyección es poder instalar un promedio del doble de unidades que se instalaron el año pasado. Esto lo hacemos a través, como decía, de nuestros distribuidores. Hoy en día estamos en muchísimas universidades del sector privado, también en muchos hoteles principalmente en la zona de Cancún y también prácticamente en todos los hoteles cerca de mar están nuestras unidades. Contamos también ya con instalaciones en parques ecológicos, que eso también nos da un gran alcance para poder entender que hoy en día las empresas privadas también buscan de alguna manera poder ofrecer agravatita y poder ofrecer productos a los usuarios finales sin contaminar el medio ambiente. Nos pueden encontrar a través de nuestro sitio web, que es latam.elk.com y en nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram o LinkedIn, estamos como El K y Latam, donde pueden encontrar toda la información sobre nuestras unidades y pueden obtener y acercarse para poder contactar a alguno de nuestros distribuidores en la región en la que se encuentren. Perfecto, pues yo creo que me restaría simplemente como decir, agradecerte Jimena por esta información, por darnos todos estos datos de la empresa, creo que ya nos das tu sitio web, cómo contactarlos. Finalmente yo te diría, pues en temas de sustentabilidad, ya vemos que hay países avanzados en Europa que están invirtiendo en estos temas, pues qué les dirías también a las empresas en México para concientizarlas a nosotros como usuarios, por qué es importante esta tecnología, tecnología que además veo que es verde, que contribuye a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo concientizarnos y qué nos dirías? Mi principal mensaje es concientizar a través de cómo una botella de plástico, pues tarda 450 años en biodegradarse y el tipo de poder instalar estas unidades reduce ese tiempo para el medio ambiente. Entonces en realidad este tipo de iniciativas, este tipo de instalación ayuda a las empresas, pero también ayuda en un mediano y en un corto plazo, pues al medio ambiente a no seguir contaminándolo y a poder tener un mejor futuro para las generaciones que vienen abajo de nosotros. Perfecto, pues Jimena López, gerente internacional de marketing de El K, ¿es correcta mi pronunciación o cómo se pronuncia el nombre? El K. El K, perfecto. Pues Jimena, te agradezco muchísimo por esta información, esperamos que sigan con este crecimiento y muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Muchas gracias a ti Miguel por la invitación y un gusto estar aquí. Un gusto.